En este programa, Alejandro Juroksko, especialista en desarrollo personal, terapeuta experiencial, focusing trainer certificado y biodescodificador certificado. Puedes encontrarlo en las redes como Alejuro. María Fernanda Ponzo, policultora, abogada. La encontrás en las redes como Lactar y Ser Feliz. Diana Vivas O'Prandi, coach y coach ejecutivo. Entrevistas con empresas para coaching ejecutivo. Dinámicas grupales para empresas o particulares, conjugando coaching, emociones, sentidos. Ciudad de Córdoba, Whatsapp, 3492-636648. Instagram, diana.vcorta.coaching.ontológico. Lactar y Ser Feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los programas que te tenga ahí, lo voy a decir. Te queremos sacar a la mesa. Te quiero torturar. Sí, porque no está lejos, porque la gente que es de otro país, otro que es provincia, bueno, ahí hay más excusas. Pero bueno, el que puede, pero entiendo que por horario se te complica. Ya me lo dijiste. Sí, con mi trabajo de la mañana, la verdad que se me complica mucho, pero sí voy a hacerlo posible para él. Algún día. Algún día. Al abrazo, nos saludamos y después te vas. Sí, totalmente. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de un tema que salió una nota, tuvo muchas repercusiones, estuvo muy bueno. A mí me encantó el tema, me encantó la nota también. Es ansiedad ansiedad y vida sexual. Es un temón. Exactamente, un temón. Sabes, Vale, que hace un tiempo, bueno, yo trabajo con pacientes adultos con ansiedad y con depresión, me pico el bichito de la curiosidad y dije, ¿qué pasa con estos pacientes con la vida sexual? Porque digo, más allá de la repercusión en el ámbito laboral o en otros espacios, ¿qué pasa con lo sexual? Entonces, bueno, cada, digamos, cada diagnóstico tiene su repercusión en la sexualidad y yo me centré específicamente en lo que es la ansiedad. Bien. Si te parece, te puedo empezar comentando la diferencia o la conceptualización entre una ansiedad normal y una patología. Dale, dale, por favor, sí, sí. Bueno, cuando hablemos de ansiedad, ¿sí? Todo es una respuesta natural del ser humano. Entonces, tenemos ahora, tengo que entrar a la radio, sí, me siento ansiosa, tengo que rendir un examen, tengo una entrevista de trabajo, son respuestas naturales frente a diferentes situaciones que son estresantes para el individuo. Bien. Ahora, ¿cuándo? Empieza a incrementar la intensidad y la duración de cuando esa ansiedad se hace bien en el tiempo y empieza a repercutir en áreas de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Ya frente a situaciones que no es muy esperable que uno tenga ansiedad, sino como esto de la sexualidad que uno pueda disfrutar, hay una banderita roja que tenemos que darnos cuenta y decir, bueno, algo está pasando, ¿no? Porque ya no es muy esperable esta ansiedad, ¿no? Ya hablamos de una ansiedad más patológica. A mí no me gusta mucho hablar de trastorno de la ansiedad, porque la palabra trastorno no me gusta, no soy muy pro de esa palabra, pero sí hablamos de una patología o de una dificultad en lo que es la ansiedad. Bien, bien. ¿Y cómo afecta la ansiedad en la vida sexual? Vos en la nota lo dividiste en cómo lo vivían o cómo lo transitaban o qué le pasaba a las mujeres y qué le pasaba a los hombres, que me gustaría esa diferenciación también si la podés hacer, pero bueno, ¿cómo afecta en sí? Un poco eso también contanos. De manera general, ¿sí? Lo que es la ansiedad en la vida sexual afecta en lo que es la disminución del deseo sexual, ¿sí? La disminución de la excitación y todo esto, todas estas cosas dificultan también el vínculo sexo afectivo. Yo ahí en la nota planteaba desde el término pareja, pero después me quedé reflexionando, yo sigo reflexionando sobre estos temas y digo vamos a decirle mejor vínculo sexo afectivo, porque por ahí es una relación sexual con alguien que no es tu pareja. Claro. Exacto. Entonces, vamos a llamarle vínculo sexo afectivo. Y ahí empiezan a aparecer también dificultades. Ahora, bien, como vos dijiste, hay diferencia entre el hombre y la mujer, porque la disminución del deseo sexual en la mujer es de una manera y el hombre es de otra manera, ¿sí? Cuando hablamos del sexo femenino, ¿sí? Lo que pasa es que las mujeres se tienen mucho nivel de ansiedad, ¿sí? Hay poca, por ejemplo, lubricación, poca respuesta fisiológica del cuerpo. Entonces, eso hace que por estos elevados niveles de ansiedad y la poca lubricación, el sexo pueda llevar a ser doloroso, ¿no? Porque después, otra de las cosas que también suceden es la dificultad para llegar al orgasmo femenino. ¿Por qué? Porque el pensamiento rumiante, le decimos, es tan elevado, cuando se tiene ansiedad, se dificulta la relajación, poder bajar, poder relajarlo. Supera la conexión en el momento, supera el estar presente y disfrutando de ahí con quien estés y estar pensando en lo que fuera. O sea, esa ansiedad que te lleva a no estar ahí. A no estar ahí, totalmente, totalmente. Entonces, lo principal que es poder disfrutar el momento, poder estar relajado, poder estar en esa instancia, ¿sí? Se ve obstruida por todo lo que es la ansiedad. Entonces, no logramos esto, no logramos. Y después, a nivel emocional, ¿sí? Pueden haber sentimientos de vergüenza, de timidez, de dimisión, en donde también, sobre todo en el sexo femenino, está muy centrado en la mirada hacia el cuerpo, ¿sí? Hacia cómo nos auto-percibimos nuestro cuerpo durante la relación sexual. Si pudimos satisfacer o no al otro, ¿no? En este pensamiento rumiante de, bueno, a ver, ¿puede satisfacer al otro o no? ¿El otro pudo disfrutar? Porque por ahí yo no lo disfruté, pero ¿el otro pudo disfrutarlo? Más poniéndole énfasis en el otro que en uno mismo, que en una misma, digamos. Exactamente. Exactamente. Y después, en lo que es el hombre, en lo que es el varón, tenemos lo que es la eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque hay la ansiedad que desencadena un nivel elevado de excitación, lo que lleva a una respuesta fisiológica no controlada y desencadena lo que es la eyaculación precoz. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos la disfunción eréctil, ¿no? Que es la dificultad para llegar a la erección en el hombre. Y acá se pone en juego un término que lo aplico para ambos sexos, que es la ansiedad anticipatoria. Sí. Sí, porque tenemos una ansiedad durante la relación sexual, que es lo que venimos hablando, pero también hay una ansiedad anticipatoria, es decir. Por si me va a pasar. Exactamente. Exactamente. Me agarra muchos síntomas de ansiedad elevados por si voy a tener una mala relación sexual, o si voy a tener un mal desempeño, si no voy a poder llegar al orgasmo, si no voy a tener una erección. Y si la voy a pasar mal, ¿qué hago? ¿La evito entonces? ¿No la tengo por las dudas? ¿Qué hago? Claro. Ese es el tema. Exactamente. Muchos llegan a evitarla. Entonces terminan evitando tener una vida sexual plena, ¿no? Es tan elevada la ansiedad que llegan a evitarlo, ¿no? Y otro de los detalles también que me olvidé de mencionar, que está muy relacionado con eso de la ansiedad también, de anticipatoria, es la ansiedad de rendimiento en el hombre, ¿no? La ansiedad por performance, que es como el hombre rinde sexualmente, ¿no? Además de que en la mujer hablamos de las emociones, del miedo, la vergüenza y todo eso, en el hombre es más una ansiedad por rendimiento, ¿no? ¿Cómo soy yo? Como hombre, ¿no? Y sabemos que culturalmente tiene todo también en el fondo. Sí, total. De complacer a la mujer o de tener que… Sí, 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 sí. Entonces se desarrolla lo que es la ansiedad de performance. Esas son las diferencias entre lo que es el hombre y lo que es la mujer. Bien, bien. Una pregunta, Juli. Vos en consultorio capaz que no lo sé, es lo mismo, pero ¿ves más hombres o mujeres o es indistinto con ansiedad? La verdad que es indistinto. Sí llegan a la consulta más mujeres, pero la verdad que cada vez se ve más el acercamiento del hombre, ¿no? La verdad que, digamos, a ver, el manual de diagnósticos, ¿sí? Nosotros sabemos que lo que es la ansiedad es más frecuente en mujeres. Sí. 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 Pero hoy por hoy en la consulta, la verdad que veo a los dos. ¿Y promedio de edad? Que estás hablando por ahí de esto. Con relación a eso, en relación, serían entre los 20 y los 30 años. Ah, jóvenes, jóvenes. Jóvenes, jóvenes, sí. Es la edad que más consulta. Mirá, pensé que me ibas a tirar un 30, 40, mirá, 20, 30. Claro, pero ella habla de la edad que más consultan. Claro, claro. Porque por ahí con más edad hay que ver si quieren consultar sobre la sexualidad y la ansiedad. Claro, puede pasar. Totalmente, claro, totalmente. Hoy son los que se animan a decir, me está pasando esto, ¿no? Porque también es la edad que hoy más tiene como bandera lo que es la salud mental, entonces realmente les preocupa esto. Y se hacen cargo de eso. Claro, quizás edades más elevadas, ¿no? No sé. Están pasando de los 40. Sí, sí. Me pasa y me lo guardo. Claro. O sí, lo naturalizás más. O bueno, veo qué hago. Bueno, no sé, evito, no tengo, no sé, qué sé yo, como más. Yo si me permitís, hay otro síntoma de la sexualidad y la ansiedad que es el tener mucho sexo también. Y rendir en el sexo. También. ¿No? Porque tanta ansiedad, el sexo me alivia, me descarga un rato y necesito de más. Mira, también. Totalmente. Yo lo he visto. Y ahí me das pie también para abordar también lo que son las intervenciones frente a esto. ¿No? Con esto de la ansiedad y tanta energía, como decís vos, que despiega la ansiedad, es muy importante tener una vida saludable, que es lo primero que yo veo con mis pacientes con ansiedad. A ver, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu vida? ¿Tenés un espacio donde vos liberes y descargues esa ansiedad? Venía bioenergética. Venía bioenergética a liberar la energía. Eso, eso. ¿Qué se hace entonces? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué podemos decir la gente en base a esto? Alguien que le esté pasando. Más allá de pedir ayuda y demás. ¿Qué les preguntas vos? ¿Qué se puede hacer? Digo, porque tiene tratamiento, tiene solución. Sí, obvio. Obvio. Tiene tratamiento y lo principal es no evitarlo, sino tratar de buscar las guías para poder disfrutar de algo que es lindo para el ser humano. Y es algo que es importante, poder tener una vida sexual plena, disfrutarla libremente. Con las intervenciones, por supuesto, la terapia, ¿sí? Lo principal es la terapia, cuando empezamos a ver todos estos indicadores para poder acceder. Muchos lo orientan a la terapia cognitivo-conductual, porque es como que se dan por ahí herramientas muy específicas para este abordaje, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida sexual. Después poder hablar abiertamente con la pareja, ¿sí? En caso de que tengamos una pareja estable y que nos estemos como sintiendo de esta manera, ¿sí? Poder hablar abiertamente. Porque a veces esto de la no comunicación, quizás el otro saca otras conclusiones, ¿no? Que no son las que uno piensa, ¿no? ¿Qué está pasando el otro conmigo? ¿Y por qué no está disfrutando? Ya no tiene ganas. ¿Pareciendo ansiedad? Sí, sí. Hay una ansiedad de por medio. Entonces es importante la comunicación, el diálogo con la pareja. Eso es lo fundamental. Y después te traigo otro dato también importante a tener en cuenta, que es el tema del mindfulness o la respiración. Voy a ser muy crítica con esto. Sí. ¿Por qué? Porque veo mucho que frente a determinados momentos de ansiedad o crisis de ansiedad, la gente recomienda hacer mindfulness o respiración. Sí. Y cuando una persona no está en ejercicio en su vida diaria con mindfulness o respiración, no lo tiene incorporado en su rutina, puede ser muy perjudicial, porque puede elevar mucho más los síntomas de ansiedad. Entonces también ojo con, uno tiene que ser muy crítico con lo que va leyendo de las redes. Buen dato. Hemos hablado la semana pasada del mindfulness en la alimentación, nada, desde otro lado, pero buen dato. ¿Perjudicial desde qué lugar? Así lo explicamos eso. ¿Qué pasa si yo nunca hice nada y digo, bueno, me pongo a hacer mindfulness? Frustrante totalmente. No me sale. Atención plena, ya me tengo que concentrar. No puedo, estoy a menos. ¿Cómo hago para concentrarme en las narinas de mí? No puedo, no puedo. Tremendo, tremendo. Es tremendo. Cuando no hay una práctica de eso, incrementa mucho más la sintomatología, porque es como dice la colega, se empieza a frustrar y empieza a aumentar mucho más la sintomatología. Entonces, el mindfulness es bárbaro, pero para una práctica diaria de la vida en el día a día, que lo puedan ir como practicando. Y guiada quizás también. Quizás empezar guiado y después largarte solo. Exactamente. Guiado. Y decir, bueno, a ver, frente a esta situación yo ya sé que lo que tengo que hacer, o ya tengo esta práctica, la implemento. Ahora, si no tenés esta práctica y te agarra una crisis de ansiedad, o estás en un momento de ansiedad muy elevado, no vayas por este camino. No vayas por este camino porque va a ser peor. Muy buen dato. Muy buen dato. Bien. Y después, por último, esto de... Pero ahí sí podemos sugerir bioenergética, porque nosotros hacemos ejercicio de descarga, ¿viste? Bien. Ahí sí se puede sugerir bioenergética, porque el ejercicio de descarga es contra un almohadón, con piñas al aire. Descargar está bueno. Entonces, esa ansiedad ahí hace como... Baja. Todo lo que sea descargar sirve. Totalmente. Muy buen dato ese. Yo también se lo recomiendo mucho a mis pacientes, sobre todo con las emociones como el enojo, también es fundamental. Poder descargarse esa manera con un almohadón, rompiendo algún papel, ¿no? Hay emociones que son muy físicas y que uno tiene que descargarlo con... No con otra persona ni con otra persona. No, 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 no. Por favor. Por ejemplo, con esto de una almohada, o del grito, o del grito, digo, en algún lugar cerrado. Sí, sí, sí. La descarga es fundamental eso. Y lo que iba a decirles recién es un poco esto de atender mucho cuando los pacientes vienen con ansiedad, yo, esto que te decía al principio, les pregunto mucho sobre su rutina. ¿Dónde priorizan su estado físico, su salud física, su salud mental? Tienen tiempos de ojo, tienen tiempos de disfrute. Bueno, y ahí empezamos un poco a trabajar en la modificación de estas rutinas, ¿no? Bien. Es principal y fundamental para bajar la ansiedad y regularla. Perfecto, clarísimo. Sí, ver también en qué otros espacios hay ansiedad, porque por lo general no es solamente en la vida sexual, sino cuando hay ahí también otros espacios. Entonces, bueno, trabajar la ansiedad en sí y en qué afecta es fundamental. Sí, sí, clarísimo. Totalmente. Me requedé pensando en lo de mindfulness, en eso más que en todo lo que dijiste. No, pero me requedé porque han hablado tanto de mindfulness acá. Es muy interesante lo que dijo. No, es que han hablado tanto, de una manera, no importa, muchos profesionales, que yo acuerdo en todo lo que dijeron, y mencionándolo así, muy libremente, bueno, haga mindfulness, y nadie lo dijo por ahí de esta manera. Así que como que lo recalco, lo tomo, me lo tomo, me pareció muy útil, en serio, así como un título. A ver, nosotros lo que evaluamos como terapeutas, no queremos eliminar la ansiedad de los pacientes. No, no, no. Porque la ansiedad, como te decía al principio, es para la vida. Totalmente, totalmente. Ahora, tiene que estar regulada. Exacto, sí. Por eso lo fundamental es que puedan hacer una práctica de mindfulness guiada, pero no para los momentos de crisis de ansiedad. No cuando estás en crisis, obvio, elegir el momento. Juli, un placer, una genia tenerte, me encantó. ¿Dónde te encuentra la gente? Me pueden encontrar en mis redes sociales de Salud Nental en Acción, en Instagram. Si no, les dejo mi número de teléfono, que es 1166-75-5288. Te pueden comunicar conmigo al WhatsApp y charlamos. Perfectísimo, vayan ahí a consultarle. Beso enorme, nos vemos próximamente. Gracias, hermoso fin de para vos. A vos, vale, y a todo el grupo. Gracias, mini cortecito y ya la tenemos ahí en breve a Melina que vamos a hablar con ella. Ya seguimos.